Música Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 26 de julio al 1 de agosto Comenzamos al 26 de julio del año 1971 se lanzaba el primer automóvil a la luna era en la misión Apolo 15 era fabricado por la empresa norteamericana Boeing con el apoyo de la Delco Electronics de General Motors 1955, el Lancia D50 comenzaba a transformarse en la Ferrari 8CL Ferrari había aprovechado el mal momento financiero de Lancia para hacer su aporte y de esa forma conseguir un auto competitivo para pelear la Mercedes y la Maserati 1964, la novena vuelta de Rojas era para Juan Manuel Bordeu segundo llegaba Dante Emiliosi El hecho curioso fue que Juan Manuel Bordeu marcaba exactamente el mismo tiempo en la primera y segunda vuelta teniendo en cuenta que eran 203 kilómetros el recorrido por vuelta y más de una hora que duraba la misma 27 de julio del año 1969 Eduardo Copelo ganaba con el NUMA 2 las mil millas argentinas nos vamos al 28 de julio del año 1908 finalizaba más que una competencia una proeza el diario francés Le Matin organizaba la Nueva York París se la denominó la carrera alrededor del mundo y seis máquinas cubrieron los 32.000 kilómetros de marcha terrestre que además demandó varias semanas en barco por el Pacífico el 28 de julio del año 1908 arrimaba la meta el camión alemán marca Protoss cuatro días después llegaba el coche estadounidense Thomas y dos semanas más tarde el Suits italiano después vino el revuelo los alemanes habían sido penalizados los italianos denunciaron a los norteamericanos que habían cambiado el auto oficialmente no hubo un ganador 1963 ganaba el señor de la montaña Rolo de Alzaga mientras Gradassi daba cátedra con un DKW Autounión se corría la vuelta a Sierras de Córdoba organizada por el atlético Villa Carlos Paz y se corría entre Carlos Paz y Mina Clavero ida y vuelta 1968 se corría en las 100 vueltas Shell en el Autódromo de Buenos Aires ganaba Bordeu y Reutemann debutaba con el Falcon Angostado ubicándose en el cuarto lugar 1974 en la primera vuelta de la Prida ganaba Ricardo Caíto Iglesias se corría la octava ficha del TC en Olavarría precisamente en el semipermanente y aquel día se corrían dos series nos vamos al 29 de Julio año 1948 en las 500 millas de Indianápolis se presentaba un coche de 6 ruedas 1962 triunfo para Armando J. Ríos que le daba el cuarto triunfo del año a la marca del Monio en un final rarísimo según los Emiliosi la perdieron ellos la historia dice así Dante Emiliosi declaraba la carrera no la ganó Ríos la perdimos nosotros por levantar a saludar al público antes de la bandera si seguíamos acelerando ganábamos nosotros todo se debió a la mala información que nos pasaron los auxilios pero la culpa no fue de ellos sino del avión que al transmitir el top para uno y otro coche a 20 y pico kilómetros de la llegada en San Andrés de Giles se equivocó el programa era de D'Agostino y en el avión estaba Oscar Barton quien un año más tarde perdería la vida al chocar el avión a una red de alta tensión ese día también ganaba Dante Emiliosi de allí en adelante el equipo no escuchó más ese programa el de D'Agostino porque dimos la orden en los auxilios de seguir la transmisión por Carburando en Radio Rivadavia año 2008 cuando comenzaba a acariciar el título el Pato Silva se quedaba sin nada pero con algunos pesos al final perdía el título la ACTC sorprendía con el anuncio era la creación de los playoff hoy llamada Copa de Oro desilusión para el Pato Silva que llevaba gran diferencia y con esto perdía toda la ventaja acumulada un torneo que prácticamente tenía ganado sin embargo recibió una importante remuneración económica por la medida Oscar Aventín presidente de la categoría justificaba la medida al afirmar el año pasado con el título conseguido por Christian Ledesma con tanta antelación la entidad perdió cerca de 2 millones de pesos nos vamos al 30 de julio año 1863 nacía Henry Ford el hombre que revolucionó y modernizó la industria del automotor 1961 TC en Concordia ganaba Fernando Piersanti 1967 en Salto sorprendía José Manzano triunfando con un torino particular debutaba ese día la barracuda de Carlos Pairetti 1995 Patita Minervino en el autódromo de Buenos Aires se quedaba con todo y Chevrolet hacía podio completo llegaba quinto el chueco Romero 31 de julio año 1998 mientras probaban Rafaela se mataban Raúl Petrich y Oscar Lofeudo la tercera hoja del Guarrail se introdujo en el habitáculo provocando la muerte del piloto y del preparador Lofeudo la carrera era suspendida nos vamos al primero de agosto año 1965 en Chacabuco el Chevitú de Cupeiro superaba a las tradicionales cupecitas 1971 la vuelta de 25 de mayo lograba su único triunfo en TC Alfredo Manzano año 2004 en Paraná fue un podio Chevrolet con Cristian Ledisma y lo más alto Eso Deal FIN A H anything A H A C A P A H